La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa pagó 99 millones 581 mil 112 pesos más de lo acordado en los contratos de 88 obras, utilizando la misma operación para llevarla a cabo, firmando convenios para incrementar los costos de los trabajos de obra. Esto ocurrió mientras José Luis Zavala Cabanillas encabezó la dependencia al inicio de la administración del gobernador Rubén Rocha Moya. En una revisión realizada por Noroeste a datos y documentos obtenidos de la plataforma Compranet Sinaloa, los convenios realizados suman un universo de 948 millones 931 mil 496 pesos de 850 millones 380 mil 388 pesos que habían sido contemplados originalmente por obras públicas. Al menos en tres ocasiones, los convenios que realizó la Secretaría rebasaron el 25% que permite la ley para incrementar los costos de las obras respecto al importe de origen, con convenios que aumentaron la cantidad a pagar hasta 48.31%, catalogándolos como convenio especial. Además, todos los convenios para incrementar el importe justifican el pago adicional con haber realizado un dictamen técnico, que no aparece entre los documentos que transparenta la dependencia. Este modus operandi fue detectado en documentación fechada entre enero de 2022 y abril de 2023, en obras de licitaciones públicas y adjudicaciones directas. El modo de operar de la Secretaría fue similar en la mayoría de los convenios que hizo para incrementar el costo de las obras. De acuerdo con los documentos analizados y publicados en Compranet, todos los contratistas que resultaron ganadores en las licitaciones y las adjudicaciones directas habían hecho la propuesta más austera en relación al presupuesto base de las obras. Sin embargo, con el convenio de importe, pasaban a solicitar el presupuesto máximo posible o incluso sobrepasarlo, situación que replicaron en 31 obras. La directora de Iniciativa Sinaloa, Marlén León Fontes, consideró que aunque los convenios modificatorios son legales, es importante que las autoridades fiscalizadoras revisen cuando se está haciendo uso debido de este mecanismo. Verificar si el convenio modificatorio realmente está justificado, o sea, que cumpla lo que decíamos del 25 por ciento y en caso contrario, cuando se está pasando del límite, pues ahí sí amerita una denuncia, incluso una investigación a fondo, ¿no? Porque se supone que tú le das esta, pues le adjudicas esta obra a una empresa que ya te presentó una propuesta, que tú la valoraste, que quizás tiene la mejor calidad, etcétera. Entonces todo eso tú ya lo debiste haber contemplado, ¿no? No hay motivo para que de un día para otro te suba de manera exorbitante los precios, ¿no? En ese sentido, señaló que el que existan tantos convenios para incrementar el importe de las obras, habla de una mala planeación y preocupa que el gobierno haga estas prácticas para despilfarrar recursos públicos en beneficio de particulares, debido a que continúan en la opacidad documentos como los estudios de mercado y el dictamen técnico con el que justifican el costo adicional de los trabajos de obra. Como ejemplo están las rehabilitaciones de drenaje colapsado en Ahome, en las que participó la empresa Grobson en 2022. Estas fueron dos de las obras que más sobrepasaron el presupuesto base. En la licitación pública del 9 de mayo, la dependencia rebasó el presupuesto con 5.077.613 pesos y en la del 22 de julio se excedió con 6.038.016 pesos. Otra de las obras que sobrepasó el presupuesto base por cantidades importantes fue la de la construcción de la primera etapa del malecón de la cabecera municipal de Badiraguato, que en el contrato original costaba 38.379.615 pesos y con el convenio de importe la secretaría pagó 7.602.452 pesos más, es decir, tuvo un costo de 45.988.067 pesos, que superó el presupuesto base de 3.338.051 pesos, con beneficio a Boscoso, contratista que había colaborado con Grobson en la rehabilitación de un drenaje colapsado. Durante el 2022, la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa realizó la mayoría de los convenios, 81 específicamente, que representaron 94.823.118 pesos más del importe de origen en los contratos. Mientras que en 2023, la dependencia realizó siete convenios, con los que la secretaría pagó en total 4.757.993 pesos más de lo acordado. Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, comentó que casos similares han ocurrido en el puerto, donde para evitar licitaciones públicas, el gobierno ha fraccionado obras que van para un mismo contratista. Por ejemplo, una calle en donde le metían el cambio del drenaje, el cambio de las líneas de agua potable y la pavimentación, la partían en tres obras. Una era la obra hidráulica, otra obra sanitaria y otra era la pavimentación. Pero eran los tres contratos consecutivos y los tres contratos se le asignaban al mismo contratista. Lo hacían únicamente para evitar la licitación pública. Ese tipo de prácticas sí las encontramos y, por ejemplo, cuando remodelaron el malecón en el 2017, encontramos que los contratos que se celebraron originalmente eran por 30 días. Entonces, ¿cuándo iban a terminar una obra de esa magnitud de 30 días? Y comenzaban a hacer modificaciones y vimos varias prácticas ahí en el tema precisamente de los contratos o convenios modificatorios. Por eso tenemos algo de experiencia en este tipo de situaciones. Pero sí es un tema de análisis y yo creo que están contraviniendo lo que establece la ley. Noroeste pudo constatar la realización de algunas obras en Culiacán que tuvieron un costo adicional al importe de origen mediante convenios modificatorios, como la construcción de una gasa de salida en el Puente Musala y Boulevard Diego Valadez, la pavimentación de la Avenida Coronel José Rentería en la Colonia 21 de Marzo, la calle Francisco Javier Gagiola en la Colonia Guadalupe Victoria, las rehabilitaciones y adecuaciones de oficinas de confíe en el Parque Temático y la rehabilitación del Parque Las Amapas en la Sindicatura de Aguaruto. Cabe mencionar que durante el desarrollo de esta investigación nos encontraron documentos en los que el actual secretario de Obras Públicas, Joaquín Alberto Landeros Huicho, haya participado para incrementar el importe a pagar por trabajos de obras a los contratistas. El 21 de diciembre de 2023, Noroeste publicó que el gobierno de Rubén Rocha Moya pagó 9.9 millones de pesos más por la rehabilitación de un tramo de la avenida Álvaro Obregón en Culiacán. El fallo de adjudicación de contrato de la licitación advierte que el rango era de 89 millones 690 mil 998 pesos hasta 99 millones 656 mil 664 pesos y que con este cambio la pavimentación pasó a costar el máximo posible respecto al presupuesto base. Gracias por ver el video.